El reportaje que vamos a ver a continuación es sorprendente y a la vez alentador. En 1986, un grupo de médicos empezaron un estudio sobre el cerebro humano. Eligieron a unas monjitas del convento de Notre Dame, en la ciudad de Minnesota. El estudio continúa desde entonces y ha llevado a los médicos a conclusiones realmente alucinantes. Al, digamos, ojo clínico con pruebas como la resonancia o como la tomografía, el cerebro de estas monjas que fluctúan entre los 90 y 104 años demuestra daño. Un daño que podría manifestarse como los síntomas del Alzheimer. Sin embargo, el hecho de que ellas están expuestas al continuo aprendizaje, a que tienen que realizar labores prácticas y pragmáticas como la organización del convento, que por otro lado trabajan la concentración, en la meditación y en la oración, y que además leen y aprenden todo el tiempo cosas nuevas, ha hecho que su cerebro funcione como si fuera un cerebro normal. Esto nos da a entender que la reserva cognitiva, es decir, la cantidad de inputs, de información nueva que se está dando al cerebro humano, le permite funcionar en condiciones óptimas durante muchísimos años y posiblemente hasta el final de nuestras vidas. La forma de vida de 678 monjas de la Congregación de las Hermanas de Notre Dame, en Estados Unidos, ha dado nuevas luces para combatir la enfermedad de Alzheimer. Sorpréndase, ellas donaron sus cerebros al estudio científico. La gran mayoría eran octogenarias, se mantenían lo suficientemente lúcidas desafiando las enfermedades neurodegenerativas, vitalidad que refutaban todas las teorías de cómo se produce la demencia. Estas manoplas fueron confeccionadas por una monja de 104 años. Una mañana cuando estaba en el convento me dijo, ¿de qué color le gustaría unas manoplas? Y unas horas después encontré una bolsa marrón en mi habitación del convento con esto dentro. El profesor David Snowdon dirigió el denominado Estudio de las Monjas sobre el Envejecimiento y la Enfermedad de Alzheimer, una investigación continua que se inició en 1986 para examinar los síntomas y secuelas de esta enfermedad. Se centró en las 678 monjas residentes en el School Sister of Notre Dame de Minnesota. La menor tenía 80 años y la mayor de edad 107. Cognitivamente estaban intactas y participaron del estudio hasta el momento de sus muertes. Las hermanas de Notre Dame tienen una larga historia como educadoras. Nuestro deseo es poder educar tanto en la vida como en la muerte. Una de las monjas atrajo la atención del investigador neurocientífico, la hermana Matía Górez. Estaba llena de energía. La última vez que fui a visitarla a ella ya había cumplido los 104 años. Normalmente las personas que llegan a vivir tantos años poseen un cierto nivel de energía que, en parte, es lo que les ayuda a vivir más tiempo. Las monjas estuvieron de acuerdo en aportar todo tipo de información, como las autobiografías que escribieron al ingresar a la congregación cuando tenían en promedio 22 años. Practicarse un examen físico anual, someterse a pruebas cognitivas de identificación de objetos, memoria, orientación y lenguaje cada año, y dejarse tomar muestras de sangre para su análisis genético y nutricional. Cuando una monja fallecía, su cerebro era sometido a una autopsia para detectar cambios neuropatológicos. Todo fue registrado durante 16 años. Personalmente, me siento privilegiada y honrada de participar en este estudio. Si están haciendo algo con el cerebro, iré al cielo sin cerebro. El estudio de las monjas es único porque pocos grupos de personas presentan una homogeneidad tan grande como una congregación religiosa. Allí las mujeres comparten actividades, nutrición y las mismas condiciones medioambientales. Es por ello de que sus conclusiones fueron muy reveladoras para explicar y combatir las patologías neurodegenerativas. David Snowdon y otros investigadores hicieron un gran trabajo. Demostraron la importancia de la educación en la primera infancia y prediciendo la susceptibilidad al Alzheimer, así como un estilo de vida activo, en términos de minimizar el riesgo de Alzheimer. David Snowdon concluyó que las monjas tenían mayor esperanza de vida que las mujeres promedio. No fumar, no beber y llevar una vida más apacible incidieron en su longevidad. Segundo, el análisis de sus autobiografías demostró que mientras más fluida y detallada estaban escritas, menor era la probabilidad de padecer Alzheimer. Estableció que el 80% de las monjas que escribieron autobiografías breves desarrollaron la enfermedad 5 o 6 décadas después. Mientras que entre las monjas que realizaron una narración muy rica en detalles, solo el 10% presentó el mal. Incluso cuando se analizó sus cerebros muertos, se encontraron agujeros que demostraron un avanzado estado de Alzheimer, como el caso de la hermana Matía Górez. Con ella nos llevamos una sorpresa cuando vimos que en su cerebro había una gran cantidad de patología de Alzheimer. No obstante, ella, como otras hermanas, podía tener un cerebro con Alzheimer y no mostrar los síntomas. Esto fue revelador y demostró una relación entre el estilo de vida, un estado de ánimo positivo y la salud mental a edades avanzadas. Aquí entra en la ecuación la reserva cognitiva, una especie de almacén de recursos del cerebro que permite compensar los efectos de una lesión o una enfermedad neurodegenerativa. Un depósito que se puede construir y reforzar a lo largo de nuestras vidas. Los científicos se han dado cuenta de que si realizamos actividades diversas que nos reten a pensar y sobre todo que nos gusten, podemos fortalecer a nuestro cerebro y volverlo súper ágil, creativo y ayudarlo a protegerse de daños a futuro. Fortalecer y mantener sano nuestro cerebro depende de la reserva cerebral y la reserva cognitiva. Imaginemos una computadora. La reserva cerebral sería el hardware, que son los componentes físicos que heredas de tus padres, como los genes, el número de neuronas y su tamaño. La reserva cognitiva sería el software, es decir, los programas que se han instalado en tu cerebro, como aprender un idioma, leer un libro o simplemente estudiar. Esto construye un cerebro más creativo y adaptable ante los retos. La investigación de David Snowdon demostró que aunque nuestro cerebro tenga lesiones o problemas en el hardware, si le instalamos más programas y reforzamos nuestra reserva cognitiva, tendrá más herramientas para protegerse. Un ejemplo, la hermana Matía Górez. Nosotros vemos que la persona responde muy bien. Decimos, bueno, que esta persona tiene que tener posiblemente una reserva cognitiva o una reserva cerebral, o ambas muy buenas, ¿no? El estudio de las monjas ha llevado a la ciencia a preguntarse ¿por qué las religiosas más activas y felices no desarrollaron Alzheimer? ¿No tenían una predisposición a padecerla? ¿O sus hábitos de vida, conducta y estado emocional? ¿Las protegió? Biológicamente, los expertos no han encontrado la respuesta.